Música Vamos con otro chiste del momento Yo como ustedes saben soy el gran Simón Pero vamos, voy a contar un chiste de un arte Muy simpático, un mariquita que le dista otro Oye mi hermana se casó, ya tiene una niña Ya lleva la niña tres meses andando La otra panda que no estará lejos